¡Aplausos! 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 ¡La Familia Flores! Hasta Cuipo de Colón, esa gente está en sintonía. Esteban, Esteban, saludos Por allá estaremos el 4 de noviembre El 4 de noviembre Yo soy un hombre pequeño Yo soy un hombre pequeño Con un corazón gigante Buena gente, chao pa'lante Como todo buen santeño Materialice mi sueño Siendo asido a la lectura Hasta alcanzar una altura Que muchos no han conseguido Gracias a que no he tenido Complejo con mi estatura Voy a acoparnos, vamos ya ¿Dónde andarán mis 300 bolitas? ¿Dónde andarán mis 300 bolitas? La tristeza que yo tengo Que no puedo hablar contigo El amor no tiene precio Y el dolor no tiene amigos Hagan a la letra de noviembre 16 de julio Dios primero Le doy las gracias a Dios Le doy las gracias a Dios No es que me sienta perfecto Pero con cariño acepto Así que me dijo Dios Así como me dejó Entre todos su matiz Claramente el cielo gris Ilumina mi camino Como humilde campesino Yo sigo siendo feliz ¡Hombenica! ¡Hombenica! ¡Qué bien, hombre! ¡Qué bien! ¡Ahí vamos, guitarra! ¡Oye, Nejo! Coge las cosas con calma No te metas conmigo Que traigan un casillero Para subirme, para que cante ¿Quién le dice a quién? ¡Ahí vamos! 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 ¡Aprende, Nejo! ¡Aprende, Nejo! Soy un David con la onda Soy un David con la onda Aquel antiguo instrumento Donde mi conocimiento Es una piedra redonda Si el argumento se ahonda Con mi rima doy castigo Perseverando consigo Vencer con sagacidad Por eso hay muchos goleás Que se equivocan conmigo No me asusta la mirada No me asusta la mirada Cuando veo a mi pobreza Y aquel que tenga riqueza Nunca le he envidiado nada Siempre ando entre la jugada Porque soy muy competente Soy un hombre muy valiente De una manera he notado Por eso con gran agrado Soy pobre pero decente ¡Qué bien, compa! ¡Qué bien! ¡Ahí vamos! ¡Gitarra! ¡Gitarra! ¡De aquí para allá Y de allá para acá, muchachos! ¡Amba! ¡Ay, mundo! ¡Amigo Castillero! ¡Saludos! ¡Saludos, mi hermano! ¡A las primas y a los primos de Nicanor Rodríguez La familia La familia Allá en la mesa ¡547! ¡Saludos! ¡A las primas y a los primos de Nicanor Rodríguez ¡A las primas y a los primos de Nicanor Rodríguez Hay un dato muy curioso Que debe saberlo usted Que el artista Nelson Me Fue un cantante muy famoso Del brujo, del pedregoso Observe a mi anatomía Que las chicas de hoy en día Me regalan su mirada Porque las tengo anonadas Con la corpulencia mía ¡Ave, ave! ¡Muyendo, polayo! ¡De león! ¡Vamos, déjase! ¡Muyendo, por favor! ¡Vamos! Natal. Oiga mi compadre Luis Díaz y señora, en palabras, me dices el saludo, mi respeto. Me quisiste, yo te quise, me olvidaste y te olvidé. Los dos tuvimos la culpa, tú primero y yo después. ¡Negro Rodríguez, mi apado! ¡Negro Rodríguez, mi apado! Al que la fama me lleva. Pero yo no soy moneda para caerle bien a todo. Yo lucho de codo a codo, yo lucho de codo a codo en un momento certero. Por eso soy el primero, como un gran profesional, nadie me va a señalar de que le debo dinero. ¡Hey, Jampa, Jai Mundo! Ayúdame, guitarra. Ayúdame, guitarra. ¡Ahí vamos! A Cristian no le debo ni los buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Rumbo al 23 de julio! ¡A las bajitas! ¡Venga a las bajitas! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! 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 ¿Por qué será que no me quieres si yo le digo la verdad? ¡Oh, oh, oh! ¡Pues dónde, por dónde andes! ¡Pues dónde, por dónde andes! ¡Oh, oh, oh! ¡Pues dónde andes! ¡Pues dónde andes! ¡Pues dónde andes! ¡Pues dónde andes! ¡Si Dios me ha dejado así! En la fiesta de Riguardia y el amigo Francisco Fría, dos tremendas guitarras, la participación de Nicanor Rodríguez y el auténtico brujo del Pedregoso de las Tablas. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué bien, qué bien, colega! ¡Gracias, colega! Aníbal Delgado, el pimentoso brujo del Pedregoso, Nicanor Rodríguez, rescate de Majara. ¿Cómo se hace esa guitarra, compadre? Calidad, sentimiento y estilo que estamos, no se puede. ¡Gracias! 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 Venga el aplauso, venga el aplauso. El aplauso.